A mi me gusta andar desde el suelo No me gusta todo lo que sea mister Me gusta ir siempre a encontrar al lado Si dicen blanco yo les digo negro ¡Blanco! 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 A mi me gusta andar desde el suelo Aunque me vean siempre con hembras Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo redes A mi me gusta andar desde el suelo Pero cuando alguien me ponga un grito en el cielo ¡Blanco! 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 ¡Arriba, abrazo! Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de estos lejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me atanches de presente Aunque me atanches de presente Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Me diga lo que me diga Voy a traer el pelo suelto No, no me quedo, no me quedo Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a estar siempre como quiero Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto